Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y en este caso un vídeo que bueno, ya dije que lo iba a hacer y lo hago y como sabréis, pues bueno, últimamente hago todos los vídeos con cámara ya sea de Dying Light o de lo que sea, casi todos, a lo de los dockets y tal no hace falta pero bueno, os quería hacer también este vídeo con cámara y seguramente los tops y todo esto también lo haga con cámara a partir de ahora así que vamos a ello en este caso os voy a enseñar todo lo nuevo de Hellrake que lo he estado consiguiendo todos estos días en los directos de Twitch y que bueno, pues hoy os lo voy a enseñar así rápidamente un poquito todo como sabréis, sacaron cositas nuevas y pues una de ellas era esta mesa de aquí, ¿vale? donde habían desafíos, ¿vale? uno de los desafíos era el de la prueba del cisne del relámpago este teníamos que, reclutas eliminados, pues simplemente era a matar, matar a zombies mutilándolos y cortando cabeza, eran 20 y 20, pues teníamos que matar a 20 zombies destrozándolos y a otros, pues cortándole la cabeza cuando crochetíamos esto nos daban el diseño del cisne del relámpago que es una de las armas que vais a ver en este vídeo y ya lo conseguimos, ¿vale? eso era una parte nueva pum, eso obtenido por un lado y por otro lado teníamos dos niveles nuevos que conseguir que lógicamente ya los tengo, ¿vale? como veréis, el nivel máximo que teníamos en play hasta ahora era Nemesis que era donde me quedé y luego pues han añadido dos más este de aquí que es escudero y como estaréis viendo trae el ataja golpes que es un escudo que solo está de momento en Hellrake, ¿vale? o sea, como sabréis, cuando salimos de Hellrake podemos coger los objetos de Hellrake para el exterior, para la campaña, digamos pues este no está o sea, el ataja golpes no está no me preguntéis por qué no me preguntéis por qué porque luego viene este de aquí el nuevo nivel, el atronador que es otra cosa más, otra arma nueva más el águila del trueno y esta es arma de aquí y que cuando salimos fuera también la podemos comprar en la tienda de Hellrake del modo campaña así que no sé por qué el escudo no me deja comprarlo fuera y por eso mismo empiezo el vídeo en Hellrake porque para enseñaros una de las nuevas armas necesito estar en Hellrake así que, nada ahora pegaré un corte vais a ver un corte en el vídeo y os voy a enseñar pues ya un poquito la funcionalidad del escudo que en mi opinión escudo en Hellrake en Dying Light en general nunca me ha gustado llevarlo la verdad quizás en Hellrake en Dying Light Pad Blut quizás eso sí es más útil porque es contra personas te pegan patadas te protege ping-pong eléctrico no sé qué eso aún pero bueno vamos a ello pues bueno gente estamos aquí ya al principio de Hellrake tampoco me he ido muy lejos para enseñároslo y bueno llevo el mazo que me he cogido y el escudo que el escudo es un arma de mano izquierda de secundaria por así decirlo se coloca donde el gancho y estas cositas y las pócimas y tal pues bueno en este caso sin más es esto o sea se protege sin más se protege no puedes pegar mientras tienes el escudo puesto no puedes hacer ninguna acción simplemente más que avanzar y ya está no puedes correr visualmente está bien os lo voy a enseñar desde aquí porque no hay otra zona donde se pueda ver mejor inventario ataja golpes vais a ver lo difícil que va a ser para poderos lo enseñar porque claro cae boca abajo si de alguna manera se gira esto y podemos hacer que a ver uy casi 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 papá no os lo voy a poder enseñar en serio si no os lo puedo enseñar así pues os lo enseñaré con un clic delante del vídeo porque si no no entiendo es que está está ahí a punto que se gira pero no está a puntito de que se gira pero no a ver si lo tiro al canto canto en plan así no lo tira lejísimo menudo perro menudo perro de la noche menudo perro de la noche nada no os lo puedo enseñar así así que vais a tener una imagen en pantalla seguramente de cómo es a ver si así se puede ver algo así se puede ver algo mirad así me sirve me sirve el escudo es así con una cruz con en el centro un brillo y pues azul y blanco no tiene mucho más tampoco tiene mucho más y bueno pues eso gente vamos a que venga algún zombi y sirve ¿para qué? pues para protegeros este zombi me quería pegar antes de tiempo pues eso gente sin más sirve para protegeros estaréis viendo me protejo sin más muy bien me protejo y el golpe igualmente me lo llevo pues muy bien pues estupendo ya os digo no soy yo muy de usar el escudo a ver si pega pega pero tienes que pararlo muy muy tiene que ser muy exacto ¿vale? para que veas tiene que ser muy exacto para que cuando dé el golpe no resiste estos planos la verdad que no o sea con estos tan rápidos la verdad que no veis no tiene mucha función pero no tiene mucha pues bueno como veréis no tiene misterio no tiene mucho misterio y más te protege de los golpes te protege de los golpes todo el rato pero ahora que te vienen muchos si te pasa lo que no pasa que te dan los golpes igual este sería el escudo de Hellrake que en mi opinión se podría hacer así con el escudo de Hellrake mira mira joder ahora no lo tira tíralo para allí hombre tíralo para allí hombre toma Hellrake el escudo es así de útil así ni se ve vamos con la siguiente y bueno gente ya estoy fuera de Hellrake y bueno como sabréis para comprar las armas de Hellrake hay que venir a Barrios Bajos venir a la Torre de Brecken y venir a este baúl de aquí en este baúl le damos a intercambiar a lo mejor algunos decís ¿por qué te salen todas en amarillas? no lo sé creo que se me ha mugueado y que me salen todas las armas de Hellrake en amarillas esto no debería salir así si no me equivoco debería salir cada una en su color en plan la surte en amarillo el mazo en naranja y así restando pero se me ha mugueado y están todas en amarillo yo lo agradezco agradezco que se haya mugueado de esta manera la verdad las que nos interesan básicamente son esta de aquí que es la águila de trueno que no la voy a comprar porque ya la tengo cogida y la otra que es la que nos dan el diseño ¿vale? que os voy a enseñar cuando nos den el diseño tenemos que ir aquí bajamos vamos a buscar armas de DLC lógicamente buscamos armas de DLC creo que me la he pasado me la he pasado un poquito bastante creo que me la he pasado incluso no 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 voy bien voy bien ya iba bien ya iba bien aquí está cisne del relámpago esta es al contrario que el escudo esta solo la podemos usar fuera de Hellrake o sea la conseguimos en Hellrake pero solo o sea tienes que el símbolo de Hellrake pero solo la podemos utilizar fuera porque dentro no te la da ningún zombie ni nada solo la puedes crear fuera de Hellrake así que no entiendo muy bien esta lógica pues bueno yo como os digo ya las tengo en el inventario y básicamente pues me las voy a poner ¿vale? esto lo tengo preparadito para otro vídeo para enseñaroslas así que pues me las voy a quitar de momento y me voy a poner ¿dónde estás? ¿dónde estás? cisne del relámpago muy bien y aguila del trueno como veréis daño tienen tres clickers 2339 y cisne del relámpago tiene tres clickers 4007 realmente y jugando legalmente son dos buenas armas jugando en pesadilla ya cuesta un poco más pegar con estas dos armas porque bueno la de 2000 es decir la aguila del trueno esta que estoy viendo en pantalla y que estéticamente está muy guay porque es como como el mazo pero lo de arriba son como águilas está en azul está guay a mí me gusta me gusta me gusta ¿vale? os la voy a poner en el suelo también por si queréis verla en el suelo y es básicamente así está bastante guay está bastante guay y la otra arma sería esta la del cisne del relámpago que está bastante bien y que cuando cargamos el golpe y le damos así da carga carga eléctrica igual que la de esta de aquí ¿vale? la del trueno lo mismo la damos damos y suelta electricidad ahora os lo enseñaré con zombies os voy a enseñar la del relámpago en el suelo que también tiene como un brilli brilli pero que llevándola nosotros no lo vemos y el brilli brilli estaría ahí en la esquinita ¿vale? la cosa azul esta que como me parpadea tienen todas las armas estas el escudo también tiene el detallito del azul brillante como veréis mantenemos pulsado el golpe soltamos y tiene daño eléctrico y daño de empuje al parecer lo veréis daño de empuje y daño eléctrico me pongo la la espadita le voy a pasar a este un poco cargo un poco el golpe le pego un palazo ahí está pues ahora no le ha querido no le ha querido dar electricidad a este uy uy que me la esquima uy suba el perro ahí lo veréis ahí está vamos a hacerlo con este que es un poco más lento ahora no tenéis que cargarlo al tope vale y ahí estaría no no ¿por qué no da electricidad ahora? ¿por qué no da electricidad ahora? entiendo es que da muy poca eh ahí ahora ahora por fin digo ahora me va a dejar mal ahora me va a dejar mal la espada pues bueno como veréis estando en pesadilla le tenéis que dar unos cuantos juegos con la espada como veréis es que se verá esto que es normal es que si si tal tardan mucho en darle la electricidad tardan mucho en matarlo y son bastantes en pesadilla son bastantes poco efectivos como ya lo he dicho vale tenéis que darle cuatro golpes para que dé la electricidad como veréis esta es de lo mismo le doy un golpe le doy dos tres cuatro eh no cuatro golpes aún no le he dado la electricidad cinco seis veis tarda muchísimo en darle la electricidad en cambio si aguantamos el golpe lo da no tienen mucho más estas armas la verdad o sea tampoco tienen un efecto permanente en plan como el dao del tigre que cuando vas matando se queda el fuego en la hoja o tal no sin más no brilla mucho la espada del relámpago le ponen el brilli brilli justo donde no se ve o sea lo ven los otros pero si tú juegas solo no ves el brilli brilli azul así que no le veo mucho sentido pero bueno está guay está guay que vayan añadiendo cosas a Hellrake y gratis hombre lo ibas a ir pagando también pues nada si os ha gustado este tipo de vídeos de cositas que hago yo pero con cámara ya sabéis dejad un buen like un comentario y suscribiros si no lo sabéis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.